Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, y Dios no defenderá sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Y dijo también a unos que confiaban en sí como justos, y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera, Dios te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno lo de dos comidas cada sábado, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa más justificado que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y traían a él los niños para que los tocara, lo cual viendo los discípulos les reñían. Mas Jesús llamándolos dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y le preguntó un príncipe, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, Todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo, Aún te falta una cosa. Ven de todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿Cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque más fácil cosa es entrar un cable por el ojo de una aguja, que un rico entrará al reino de Dios. Y los que lo oían dijeron, ¿Y quién podrá ser salvo? Y él les dijo, Lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado todas las cosas, y te hemos seguido. Y él les dijo, De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y Jesús, tomando aparte a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido, e injuriado, y escupido. Y después que le hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no sabían lo que decía. Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, el cual cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callara. Mas él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces parándose, mandó traerle a sí. Y cuando él llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo como lo vio, dio a Dios alabanza. Lucas capítulo 19. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Saqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico. Y procuraba ver quién era Jesús. Mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor le dijo, porque hoy ha sido hecha salud a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo, pues, un hombre noble se fue a una provincia lejos, para tomar para sí un reino y volver. Mas llamados diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una embajada, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre diez ciudades. Y vino el segundo, diciendo, Señor, tu mina ha hecho cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Y vino otro, diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que quito lo que no puse, y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no diste mi dinero al banco, y yo viniendo, lo recibiera con el logro? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo, que a cualquiera que tuviere, le será dado, mas el que no tuviere, a uno que tiene, le será quitado. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá, y degolladlos delante de mí. Y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente, en la cual cuando entraréis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita.